El día de hoy le realizamos una limpia sexual a nuestro querido Jeremy, ya que le habían hecho un vudú, una novia del pasado, en la cual incluso ya había estado conviviendo con ella. Obviamente como él no quiso tener el compromiso en ese momento, empezó incluso a tener el libido sexual bajo. A Karina la encontramos bastante contenida, ella es una mujer que es bastante retraída, ella duda muchísimo de las situaciones. Y bueno, les entregué un aceite sexual del amor, porque este aceite en alta magia te va a ayudar a poder liberarte y disfrutar tu sexualidad y tu sensualidad completa. ¿Les ayudó esta terapia que tuvieron con Padme? Pues... Yo me siento un poco más ligero. ¿Sí? ¿Y tú Karina? La verdad es que hasta nos dijo cosas que dije, ah, caray, ¿cómo es que supo eso? Y yo hice la misma expresión tuya, Karina, ah, caray, cuando Susy me platicó esto. ¡Susy! Ay, Carmen, recordarás que ayer se dijeron ellos dos que iban a, pues, esperar el beneficio de la duda con respecto a Karina, y la duda llega y la duda mata. Y en una fiesta el pasado fin de semana con motivo de 14 de febrero, Karina se besó con este personaje. Tengo explicación. A ver, ¿tú sabías esto, Jeremy? No, no. A ver, este video es de un chico que es famoso, que se llama El Rey Grupero, y salió hace como tres años. Lo pueden buscar en YouTube, de hecho, y eso es una broma que me hizo, no a mí, no la hizo a diez chicas. Y todas caímos. Desde ahí empezó mi mala suerte con los besos. ¿Esto no fue el fin de semana? No, búscalo en YouTube, ahí póngale Rey Grupero, y van a salir, eso hace cuatro años, o tres. No, 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 búscalo en YouTube, Rey Grupero, es más, para que vean, y póngale ahí. Jeremy, ¿le damos el beneficio de la duda? Yo dije. Mira, no sé, sería, ¿será que puedo decirlo en la última enamorándonos? Porque me gustaría ver si en verdad ese video está en YouTube. ¿Quieres corroborarlo antes de dar una decisión? Ok, claro que sí, en la última enamorándonos, entonces, vamos a saber qué investigaste. Muy bien, pues entonces investigaremos mientras vamos, por favor, chicos. Y ahora los invito a que disfruten de... El día de hoy le realizamos una limpia sexual a nuestro querido Jeremy, ya que le habían hecho un vudú, una novia del pasado, en la cual incluso ya había estado conviviendo con ella. Obviamente, como él no quiso tener el compromiso en ese momento, empezó incluso a tener el libido sexual bajo. A Karina la encontramos bastante contenida. Un chico que es famoso, que se llama El Rey Grupero, y salió hace como tres años, lo pueden buscar en YouTube. De hecho, y eso es una broma que me hizo, no a mí, no la hizo a diez chicas. Y todas caímos. Desde ahí empezó mi mala suerte con los besos. ¿Esto no fue el fin de semana? No, búscalo en YouTube, ahí póngale El Rey Grupero y van a salir eso hace cuatro años o tres. No, 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 respecto a Karina, y la duda llega y la duda mata. Y en una fiesta, el pasado fin de semana, con motivo de 14 de febrero, Karina se besó con este personaje. Tengo explicación. A ver, ¿tú sabías esto, Jeremy? No, no, a ver este video. Ella es una mujer que es bastante retraída, ella duda muchísimo de las situaciones. Y bueno, les entregué un aceite sexual del amor, porque este aceite en alta magia te va a ayudar a poder liberarte y disfrutar tu sexualidad y tu sensualidad completa. ¿Les ayudó esta terapia que tuvieron con Padme? Pues... Yo me siento un poco más ligero. ¿Sí? ¿Y tú, Karina? La verdad es que hasta nos dijo cosas que dije, ah, caray, ¿cómo es que supo eso? Y yo hice la misma expresión tuya, Karina. Ah, caray, cuando Susy me platicó esto. ¡Susy! Ay, Carmen, recordarás que ayer se dijeron ellos dos que iban a, pues, esperar el beneficio de la duda con respecto de la duda.